¡Satocada! ¡Fadurosas! ¿Qué es la que se pone en la piel de gallina cuando canta? Pero claro que sí. ¡Qué talento, por favor! ¡Lo que quieras! Me encanta, me encanta y... ¿Cómo lo sabes que le encanta? ¿Quién está? ¿Otra vez está? ¡No! ¡Sí! ¡Mirá! Nuestro Tom Cruise, mirá. ¿Quién se cree? O sea, ¿quién se comió que viene con lentes y tira besos? Sí, ¿no? Lentes de noche, qué raro. Los notables del humor que se mueve. ¡Ah, bueno! No, yo te digo este equipo. ¿Qué pasa, Baboneta? Se armó un equipo hermoso de mucho compañerismo. Mirá, querés un chiste. Arranca vos, Silva, por favor. No, arranca vos, pela. Arranco yo. Sí. Escuchá, dice... Se lo acusa de robar una casa de electrodomésticos. Dice, sí, pero yo no fui, doctor. Dice, bueno, yo lo voy a representar. Hablemos de mis honorarios. Dice, ¿le puedo pagar con una licuadora, una cafetera? Hablando de premios, tenemos electrodomésticos. Se le ha parecido un genio. ¿Qué, Silva? ¿Qué? Se me ha parecido un genio. Dice, pedime lo que quiera. Bueno, una autopista a Buenos Aires, Capón, que vaya por el mar. Eso es imposible. Pedí algo razonable. Bueno, camégueme la cara. La cara bien bonita, quiero. La autopista, la crees con dos o cuatro carriles. ¿Qué pasa? Lauri, yo me quiero presentar porque a veces la gente no me conoce, pero yo digo mi nombre y a todos le chupan huevos como me llaman. ¿Por qué? Porque soy pelado. Entonces, ¿cómo me dicen? El pelo. Y con más confianza. Pelado, dolape, bocha, tobogán de piojo, flequilla de carne, cabeza, rodilla. Al pacorcito de maicena, se le vea el coco. Este cuarteto me he tenido. El mago Ernie que está también. ¿Cómo? ¿Sabes que pensé que ibas a venir? ¿Cómo? ¿Yo no iba a venir? Me dijeron el nueve, tenés que estar por el nueve. Pero a las diez, no a las nueve. No, no, mayormente, viste, Laura no está. Con la canción. Claro, con la canción. ¿Esto van a estar todas las noches? Porque hace magia, me imagino. Yo si el mago hace magia. Ok, en un rato te voy a pedir un truco para Ángela. Pero claro. Para Ángela Leyva, por favor. Tiene que ser muy bueno. Es muy bueno. No sé si ese corte le trae nuevas ideas o qué. O qué, las magones. Somos dos pelados y tres pelucas. Hay un peluca más que no sé si lo conocés. Las puertas también. También son diferentes, ya te las voy a mostrar. Pero en cada puerta, además de ganar premio, vas a tener la chance de elegir llave. Ah, bueno, mirá los llaveros. Y atención con esto, 50 llaves. Ahí estás viendo cada uno de los llaveros. Hay una sola persona en todo el estudio que sabe cuál llave abre el premio mayor. ¿Querés saber cuál es el premio mayor? ¿Cuál es el premio, Lau? En la cápsula del dinero de los amigos de Surfinanzas. A ver. Mostré esa cápsula. Hoy son 300 mil pesos. 300 lucas. Pero Surfinanzas me dijo que mañana... ¿Qué pasa? Pueden ser 400. ¿En serio? Y pasados los sentimientos. Mirá la cápsula. Lo único que hay que hacer para llevarse todo el dinero es abrir este candado. Vos elegís la correcta. Ah, muy bien. Te llevas los 300 mil pesos de la cápsula de dinero. Vamos con todo. Vamos a elegir llave. Vamos a jugar. Sí. Vamos a ganar premio. Pero para eso no te tenés que reír. No hay que reírse. No te tenés que reír. Tenés que aguantar, aguantar. Clara, Clara, bienvenida. Bienvenida. ¿Soy de reírte fácil? Sí, ¿no? Bueno. Un horror, un horror. ¿Cómo va a ser? Pero... Miedo. El perrito me da miedo. Vení, Silva, vení, vení. El perrito me da miedo. Oh, le ponen a Silva. Escuchame, tenés que tomar agua. Mucha agua. Por favor, Dami. Claro. Estamos con... La boca llena de agua. Está de nuevo, ¿eh? Sí. Mucha, mucha agua. Toma, toma, toma agua. Eso. A tomar agua. Vamos, ¿eh? A llenarse la boca. Ahí no se puede ir. Eso. Más, más. No, pero no tragues, ¿eh? Claro. Más. Eso, empuchad, empuchad. Eso. Más, 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 más. Eso. Ahí está. La boca llena. Ahí está. Preparada. No te puedes reír. ¿Lista? Ya. Dale. Perfecto. Arrancamos con una foto. Una selfie. Vamos. Sonríe. No se puede reír, ¿eh? No, no puede. Qué malo. No se puede reír la cámara y con este el meritor. No, no se puede reír. Perdón, perdón. ¿Vos me llamaste ayer? A ver. Vos tenés un mensaje de vos. No, pero no. Tiene que mirándose, ¿eh? No puede mirar por otro lado. Ahora, ¿puedo tocar el pelo? Porque a mí me hace falta todo esto. No, no se lo regamos que estoy teniendo. Tiene que tomar más agua, Dani. Por favor, dale más agua. La boca llena. No, veo un poco de agua. Llena, llena, llena. Con Ángela. Pero ya está. Está lleno. Está lleno. A ver, Silva, ¿qué pasa? Y llegó la cafetería. Yo recién llamé, pedí un café y me trajeron café con leche. Y dice, disculpe, que se escucha cortado. No se puede reír dentro de tu piel. Cuando estás yo con torcido, fui a la heladería. Digo, ¿qué gusto de helado hay? Está el gusto de la pared. Dije, ¿qué te gusta? Vos mirás con mis ojos. Dame uno de dulce de leche con salida de emergencia. Vos sabés cómo hacer... Vos sabés cómo... Tu nombre, no me lo digas. Vos sabés cómo hacer para... Cómo hacer para que el pan hable. ¿Cómo? Lo metés dentro de un vasito de agua. Diez minutos, quince, y el pan está hablando. Y mueca, porque la mueca se puede contar como se está conteniendo la risa. Te cuento algo. Se cumple en diez años de que mi mujer y yo nos separamos. Yo la embarré un montón. Le digo, mi amor, tengo un problemita, quiero hablar con vos. Me dice, gordo, quince años de matrimonio. Tus problemas son mis problemas. Bueno, hablá en plural. Bueno, tuvimos sexo con la empleada y vamos a ser papás. Vos sabés quién es el muñeco Kent, el novio de Barbie. Dice, che, dice, Barbie, ¿cuándo vamos a tener relación en nosotros? Y Barbie lo mira y dice, cuando tenga un hueco. Vamos a la película de Titanic. Vamos a la película de Titanic. Perdón, no veo embuchado los... No veo embuchado. No, no, no. Hay más agua. ¿Se tragó el agua? ¿Se tragó el agua? Yo siento que tragó un poco de agua. ¿Qué? ¿Tenemos un poquito más? No, 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 no. Oye, 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 oye. Falta. Amiga traidora. Amiga traidora. Amiga traidora. Sí, de una. ¿Qué pasa hoy, eh? Ahora sí sigue. ¿Te acordás de la película Titanic? El final de la película. Ay, no, bajó. Que estaba, claro, Rose en el bote. Sí. Agarrándome la mano a Jack. Sí. Que estaba con hipotermia. Le suelta la mano y se hunde. Sí. Y dejaste que se hundiera. Quería saber si en el fondo era bueno. Está bien, está bien. ¿De dónde lo saca de los chistes? Sí. Escuchame. Último minuto. Último minuto. ¿Sabés cómo me dicen a mí? Miráme, miráme. ¿Sabés cómo me dicen a mí? Frente basta. Porque basta el culo y vuelve. No. Sí, no sé. Mi esposa no me está mirando con los ojos que me miraba antes. Dice, porque te quedaste pelado. Tenés que ir a una casa de peluca, comprarte una peluca. El tipo llega antes de trabajar. La mujer lo mira y le dice, pasá que el pelado está laburando. ¿Puedo molestarte? ¿Puedo molestarte un segundito? A ver. Está difícil, está duro. Está duro. Pero, perdón, si me quedan 24, 23, 20 segundos, no voy a hacer gestos. Porque si yo hago así, no. Tenemos la arma secreta. Vamos, vamos. A ver, dale, denlo todo. Última ronda, dale, dale, dale. No puede ser que ya se estén hallando todos los chistes. Bueno, bueno, Silva, vamos. Tenemos la arma secreta. Vamos, vamos, vamos. A ver, a ver, a ver. Vos sabés que parejita de novios me da no sé qué hacer el amor en la cama de tus padres. ¿Y qué puede pasar? Que se despierten. ¡No! ¡Tiempo! Ganó, ganó, premio y llave. Vamos, todavía. Ahora, yo tengo una cosa que te puedo presentar muy atentos. Tenemos que estar muy atentos porque... Claro. O sea, tragan el agua. Claro que sí. Si hacen trampa, amiga traidora. Amiga traidora. Hay que tener cuidado, ¿no? Amiga traidora. Ahí va. A ver, yo le está con nosotros. Bienvenida. Vamos a aguantarse. Mientras te cuento que no estamos solos. No. Está también el sector VIP. ¿Tenemos el sector VIP? A ver. ¿Dónde está? Bienvenido al sector VIP. ¡A ver! Bienvenido, bienvenido. Mirá. Nuestros jubilados. ¿Sabés que son nuestros streaming? Claro. ¿Sabes lo que es un streaming? Sí, cómo no. No van a saber. Sí saben. Son nuestros streaming ustedes. Mirá el streaming. Mirá el streaming. Ahí están. Eso. Mirá. El streaming que tenemos, ¿eh? Siento que les gusta mucho la música así, la clásica. Sí. Ángela, tenés un tema clásico para el streaming. Sí, tengo. Canta, garganta con arena. ¡Uy, qué lindo! Tu voz tiene la pena que Malena no canto. Eso. Canta, que Juárez te condena al lastimar tu pena con su blanco bandoneón. Canta, la gente está aplaudiendo. Aunque te estés muriendo, no conocen tu dolor. ¡Qué bien! ¡Bravísimo! ¡Ay, la amo, la amo! Cómo canta, por Dios. Bienvenida. ¿Cómo te llamás? Sara. ¿De dónde? De Liniers. ¿Sos de... O sea, reírte fácil, Sara? A ver. Los de Liniers no reímos fácil. Con agua en la boca no lo sé. Bueno. Ah, embucha. Vamos. Pero no me hagas tramba, ¿eh? No. Mirá que es agua. No, no es wiki. El agua tiene que estar en la boca. Eso. No es boca, no es nada. Es agua. Agua, agua. Agua pura. Vamos, vamos. Dale, vos hace por favor. Esplote, que pate cachete, dale. Dale. Tiene que embuchar. La boca llena de agua y está. No, más, más, más. Más, más, más. Más. Los cachetes. Tragó, tragó. Como dice el chofer, vamos. Tenía sed. Dale para la boca. Está tomando, tenía sed. Tiene sed, tiene sed. Está bien. Ahora sí. Pero se entendió. Hay que ir a los cachetes, ¿eh? Vamos, vamos. Velatorio, arrancamos fuerte. El tipo se corta la luz, ¿viste? Dice, muchachos, vamos a tener que bajar el conca por la escalera. Dice, me dan una mano, por favor. Dale. Que van a ir así, ¿viste? Por acá, por favor. Los motores del humor son tan ríos. Y vuelve la luz. Cuando estaban en el tercer piso, vuelve la luz. Y uno de los muchachos dice, muchachos, hay que subir de nuevo. Estamos bajando la cómoda. Ustedes, las mujeres con el maquillaje son terribles. Mi mujer el otro día me dice, mi amor, ¿estoy bien así maquillada o es mucho? Le digo, mirá, si este es un tributo a Kiss, está perfecto. No, ¿qué malo? No le podré decir que es eso. En una obra de teatro, en una obra de teatro, dice, del príncipe de la cenicienta. La cenicienta, amigo, la cara se fue 12 menos cuarto. Tengo un amigo que trabaja en una peluquería y poniendo inyecciones. Lo echaron de los dos trabajos. Ahora no corta ni pincha. Se la aguanta. Yo veo que te gustan mucho los colores, diferentes colores. Caja fuerte, máxima seguridad. Difícil encontrar la combinación. ¿Cómo se la está aguantando? Se la está aguantando. ¿Tiene agua? Uno más fuerte te voy a tirar. ¿Tengo el agua? Te voy a tirar uno más fuerte. El otro día estábamos con mi mujer y me dice, mi amor, quiero que me hagas el amor en el piso. ¿Qué te excita más? No, quiero sentir algo duro. No, último minuto y va a venir un jubilado a jugar. Tremendo el pedido. Último minuto y viene un jubilado a jugar. Silva, me moves el piso. Digo, qué romántica. No, para el amor fue, me está levantando la baldosa. Estoy a cinco, quiero que algún man me utilice como ratón. Dice, querido, ¿me arreglás el enchufe que tengo que usar en la licuadora? El tipo la mira y le dice, ¿qué me viste? ¿Cara electricista? Eh, qué mala onda. A lo largo dice, mi amor, ¿me arreglás el cuerito de la canilla que no cierra? El tipo le dice, ¿qué me viste? ¿Cara de plomero? Al otro día el tipo llega a la casa y estaba todo arreglado. Andaba el enchufe, cerraba bien la canilla. Dice, mi amor, ¿qué pasó? Dice, lo arregló el vecino. ¿Y qué? ¿Te cobró algo? Me dijo que le tenía que cocinar algo o hacía el amor conmigo. ¡Qué largo! Dice, ¿y vos qué hiciste? Dice, ¿vos me viste cara de cocinera? ¡No! Esos gestos me dice producción que no. Que uno contiene la risa. Claro, casi. No, que no haga gestos. Sin gestos. Seria, seria. A ver, a ver. Dos, tres, tres, tres. A ver, a tiempo. Poné la repa y vamos a chequear si ha ganado, si lleva premio y llame o no. Hubo una mueca ahí. A ver, a ver, a ver. ¿Una cosa? A ver. Ay, 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 ay. Ahí, se tragó. Se tragó un poquito. Se tragó agua. Se tragó agua. ¿Qué dice producción? Si hay chicharras porque perdió. A ver, ¿qué dicen? Si hay chicharras porque no hay chicharras. 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 Lo sentimos mucho. Vengan, por favor. Mientras acomodan, yo les quiero mostrar algo. La caja de Barbie. Uy, mirá. Porque sí pasaba, Agoneta. Pasó, pasó, ¿eh? ¿Qué te parezco yo a una Barbie? ¿Sería su roqueo? A ver, entrá. A ver. Sí. Ken. ¿Me da? Bueno. ¿Qué sería? El Ken. El Ken. Sí, un Ken raro, ¿no? El Ken del humor. Jorge. ¿Qué hace, Agoneta? ¿Qué te parezco? Lo mazo. ¿Sí? Lo más horrible que viene. Está ella. Que va a ser lo más, creo que lo más fuerte. Es lo más fuerte que he visto en mi vida. ¿En serio? Ángela, yo detrás de cámara la miro y se quedó así. Sí, me quedé charlando con ella porque le pregunté cómo hacía. ¿Quién vino? Ella es campeona de físico-culturismo. Ah, ¿sí? Es más, ni siquiera voy a presentarla porque quiero que la vean. Bienvenida con nosotros. ¿Quién es? A la reina del martillo. Y acá tenés que venir a ganarle. Opa. A Day Biloni. ¡Ah, bueno! ¡Ay, no! ¡Ah! ¡Ah! ¡Opa! Hija del mítico Vicente Biloni. Mirá lo que es. Sobrina. Espléndida. Un luchador con un carácter impresionante. ¡Dai! ¡Mirá! 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 Day Biloni, por favor. Yo quiero que panen. ¡Qué fuerza que tiene! O sea... ¡Claro! Es como sin palabras. No, no. Todos los músculos del cuerpo. Mirá. Porque esto está muy bien, pero los quadriceps que maneja Day Biloni... Ah, increíble, ¿eh? No, no, no. ¡Qué laburo, Day Biloni! Pero ¿cuánto entrenás, Day? ¿Cuánto tiempo? Una hora y media de lunes a sábados. Tremendo. Sí. Son una hora y media de lunes a sábados. Ahí está la rodada. Pero yo junto a mis dos piernas... No, pero vos estás bien, Lau, también. No, pero pará. Mirá. Permiso, Day. Me pongo de este lado el martillo. No, no, pero es tremenda, sí. O sea, yo junto a mis dos... Mucho laburo y Day Biloni... La música que te ponen. La chita de Chesa. Dos mil años basta. ¿Qué es la milanesita? No. ¿Yo puedo tocar? Sí, yo abro, abro. No, mirá que esplendida. Eso es todo, músculo. Durísimo, ¿no? Está horrible. ¡Durísimo! ¡Claro! De lunes a sábados. Es muy dur. Pero pará, ahí estás haciendo fuerza. Ahí estoy relajada. ¿Esto es relajada? Ah, está relajada. Ah, a ver, pará. Poné fuerza, fuerza. Traba, traba, trabada. Traba. No, no, no. ¡No! Es una roca. Relajá, relajá. Pero eso es acero. Traba. Mirá. No, relajá. Traba. Ay, me la chapanía. Te juro que... Tremenda. ¿Le puedo dar un beso? Obvio. Qué fuerza me tiene. Dejar el labial. Qué bárbaro, ¿eh? ¿En qué momento esto? Mirá. Claro, para que se lo tatúe. Ahí está. Bravísimo. Yo te digo una cosa, ustedes, los humoristas, que aplaudan. Si no les gustan los chistes, les pega martillazos, ¿eh? No, no. No, no. ¿Sí? O sea, yo fui a robar a un gimnasio. Me atraparon cuando me escapaba de una bicicleta fija. Hoy hice brazos y piernas y ayer hice espalda y pecho. Y te estás yendo al gimnasio. Dicen, no, tengo una fábrica de maniquíes. ¡No! ¡Laure! Yo digo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? No, te digo que la veo, la veo. Sí. Tiene más fuerza que primer chorro de bidete. ¡Oh, no! ¡Ay, Lloy! Vamos a estar jugando al martillo. Yo los estoy viendo a ellos. Es tremendo el pelado, ¿eh? A ver. Ah, no, la mala onda, ¿qué? ¿Qué pasó? ¡Para, dai, cubrime! ¿Qué pasó, Lau? ¿Qué pasó, Lau? ¡Míralo! Ahora sí que la decienda, Lloy. ¿Qué pasó? Ya en primer programa ya estoy sintiendo rivalidad. El Grandote y la Blondie. Mirá quién es mi niegra. Mirá lo hacía Drago, Blondie. Mirá. ¡Uh! ¡Oh! ¡Oh! Mirá, fulminante a Drago. Los Grandotes. ¿Sabés qué pasa, Drago? No le gusta cuando tienen exceso de maquillaje. ¡Ah! La música de deporte. No le digas así, ¿qué es? Yo siento, no te están mirando bien la Blondie, ¿eh? No le gusta. Mirá la cara. No, 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 es malísima la Blondie. Tremenda. Y el Grandote, que bueno. Yo por los dos me he venido. Ay, Manny, que no me quedo en Mosler. Sí, no, bueno. Tenés buena guarda espalda, Drago. Está un poco complicado el equipo. Si venís, si venís a sacarlos a los dos, te llevas 200.000 pesos. Hay que sacarlos. Al Grandote y a la Blondie. Sí, claro. Si sacás a uno, 100.000 pesos. Claro. Pero además, podés elegir llave por los 300.000 pesos. Claro que sí. Es decir, es un juego de mucho dinero este. Claro que sí, vamos a ganar, ¿eh? No te caes, por favor, yo quiero que me acompañes. Bravo, 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 bravo. Que te quedes por acá, porque yo necesito guarda espalda, ¿viste? Uy, que pasen por ahí. No, 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 que pasen los primeros. A ver, a ver. A ver. Estas ruches son giratorias, ¿eh? Ah, puertas giratorias, mirá. A ver, es dupla, es dupla. Ah, bueno. Caminen, caminen, caminen. Mirá. Bienvenidos, vengan, por favor, vamos a jugar. La puerta de la fuerza, vamos. Upa, upa, upa. Acá, ya saben, hay que sacarlos del cuadrado dorado. Hay que sacarlos. Gracias, Emi. Hay que tirar. Vení, por favor, no pueden cruzar esta línea roja. ¿Ves que vos ves una línea roja acá? Exacto, de ahí para atrás. La mano no puede cruzarla. ¿Cómo te llamás? Martín. Martín, ¿y tu nombre? Noelia. Martín y Noelia, ¿qué son ustedes? Amigos del gimnasio. Ah, bueno. Ah, reentrenan siempre. ¿Y qué hacen en el gimnasio? En la biblioteca no. ¿Qué entrenan en el gimnasio? Hacen crossfit. Ella es la profesora, en realidad. ¿Ah, sí? ¿Vos es la profe? Mirá. Yo soy personal, sí. ¿Lo tenés cortito, él? Él no es alumno mío, pero lo tengo cortito porque habla mucho. ¡Oh! Un tema de ángela. ¿Para qué pregunté? ¿Para qué pregunté? Un tema de ángela de aliento. Está picante. Porque son los primeros y hay que jugársela. Y hay que ser el primer. Pasa que yo de aliento no tengo nada. De desaliento para el grandote y la blondie. Claro. Claro, yo te puedo decir, no sé, que ganas de escupirte la cara. ¡Oh! ¡No! Que ganas de arañarte con ganas. ¡Qué hermoso! Algo así, viste, mis canciones son todas así. Me vino como para... ¡Pasional eso! ¡Vamos! ¡Preparados! Hay que sacarlos. Por 200 mil pesos. Hay que tirar, chicos, eh. Ojo, la marca roja, eh. No pueden pasar la marca roja. Exacto. De ahí para atrás. Mirá, mirá, mirá. Hay una marca roja. Eso. De ahí para atrás, por favor. De ahí para atrás, eso, eso. ¡Preparados! ¡Vamos, chicos, eh! ¡Vamos! ¡Por 200 mil pesos! ¡Al 100, eh! ¡Al 100, eh! ¡Por 200 mil pesos! ¡Con fuerza, eh! ¡Preparados! Hay que sacar a la blondie del Grandote. ¡Listos! ¡Dale! ¡Con todo, chicos, eh! ¡Ya! ¡Dale! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Puja, puja! ¡Dale, dale! ¡Vamos! ¡Dale! ¡Vamos! ¡Dale, mira! ¡Dale, que pueden! ¡Dale, dale! ¡Fuerza, fuerza! ¡Dale, dale! ¡Dale, que pueden! ¡Dale! 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 ¡Dale, 3, 2, 1, 1! ¡Dale, dale, dale! ¡Mirá, mirá, mirá, mirá! Hay que hablar menos, legislación. No pudieron, eh. Ni se movieron. No se movieron nada. Poné la repe, por favor. Ni se movieron. No, están pegados al piso. Nada, eh. Pero, ¿qué comieron? Mirá, 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 como si nada. A ver, hay más, por favor, Dami. Abrí la giratoria. ¡Vamos! Abrí la giratoria, Dami. La puerta de la fuerza. Ahí está. A ver, ¿vienen de a uno o vienen de a dos? ¿Vienen de a dos? Pasen, por favor. Ah, pero pará, pero... Son picantes estos. Están en un carro. ¿Pará? ¿Son parecidos a ellos? Son pareja. Puede ser. Mirá. No vemos más hermanos. ¿Hermanos o pareja? A ver, hermanos o pareja. ¿Qué más, amigos? Amigos. Le pregunto a la... Desde hoy están hablando papás. ¿Con derechos? Amigos, amigos. ¿Nunca pasó nada entre ustedes? Amigos, somos vecinos del barrio. ¡Ah, bueno! No, no, no. ¿Por qué metés, Ficho? ¿Dónde no hay? No, 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 un kilómetro del barrio. Sí, por la duda. Amigos, ¿de qué barrio? Amigos, ¿de qué barrio? Cosas de Paz. Barrio Sarmiento. Claro, ¿cuánto es Cosas de Paz? 200.000 pesos. ¿Y los dos días, qué barrio? Quiero empezar a saber. A ver. Uy, 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 uy. Está concentrada ella. Se quedan juntos. ¡Baila! Mira cómo va a encontrar al final. Mirá la Blon. ¡Qué de onda, eh! ¿Qué pasa con esta otra canción? Que se pudre. ¿Qué pasa? Con la otra, a ver. Con la otra. ¡Uh! Se convirtió. ¿Blondie? Claro, que poli. ¿Blondie? ¡Baila! 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 ¿Qué barrio sos, Blondie? Bueno, el sonidista. Bueno. ¿Blondie sos? Porque siento que hay bondad en vos. Sí, claro. ¿Son más buena que fuerte o más fuerte que buena? Qué pregunta, ¿ves? Fuerte y buena. Ah, bueno. Las dos cosas. Es una buena combinación. Ahí está. ¡Baila! 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 Ya está concentrado. Que un chiste los afloja, no sé por qué. ¿Vos decís? ¿Puedes jugar con mis amigos acá de José C. Paz? Sí. Martín y Flavia, ¿correcto? Martín y Flavia, José C. Paz. No tienen todavía, ¿eh? Ahí está. No tienen todavía. Uy, están retirando. No hay mucha ayuda. ¡Baila! 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 Porque este es un juego muy piola. No, porque hay que decirlo, porque grandote viene invicto. Está agrandado. ¿Cuál es la ballena? ¿Cuál es la ballena que se come la soga? ¿Cuál? La orca. Te digo, Lauri, esta situación algo me recuerda. Yo quiero que prepares el truco para que la... Es de la soga. Tiran ellos y vamos con el truco. ¡Preparados! ¿Listos? 15 segundos por 200.000 pesos por llave. A sacarlos, ¿eh? Hay que tirar fuerte, amigos, ¿eh? Vamos, vos se sepas. Vamos, vamos. ¡Tirá, tirá, tirá! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡No, fuerza, no, fuerza! ¡No, fuerza, no! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Tirá, tirá, tirá, tirá! ¡Vamos! No, no, no. 2, 3. ¡Lo disfruta, eh! ¡Tiempo! Vení, vení, mago. Vení, mago. ¡Mirá vos! Ángelo, yo quiero la verdad. Si te gusta el truco, no. Porque vos sos honesta. Sí, yo soy honesta y nada. Si no, sale canción de miércoles. O sea, canción de mierda. sale. ¡No! Destrozalo, si no. Es exigente. Bueno, veas si tuve una cuerda. A ver, ¿cómo andás? ¿Cómo le va? Bien, todo bien. Bueno, vas a revisar la cuerda. Ahí está muy bien. Una cuerda... No la va a tirar Blondi, ¿no? Por favor. Y vas a... Ahí está. A ver qué hace. Tiene filo, tiene filo. ¿Tiene filo? Y ella va a intentar cortar la cuerda por la mitad. Más o menos por ahí vas a intentar cortar la cuerda. Bueno, voy ya. ¿Corta? Ya. Bien. Que intente, que intente, no que la corte. ¡Ah! No importa, no importa. Ya, tan truco. No, no. La cortó de verdad. Fíjate que tengo uno, dos, tres y cuatro puntas. Es increíble así, ¿no? Pero mirá, vamos a empezar de nuevo. Te cuento a ver cómo hace el... ¡No! ¡Más, más, más! ¡Más, más! ¡Más, más! ¡Más, más! ¡Más! ¡Más, más! ¡Más! 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 Bien, bien el club. Bien, bien. Perdón, ¿está la puerta de la Barbie? ¡Ah, sí! ¡Let's go party! ¿La puerta? Mirá la primera Barbie. Sí, Barbie. No, es Barbie. Llega la primera, va a ver. Es Barbie Cowboy. A ver. En la puerta de las Barbies. Ah, me encanta. Y aparte pose Barbie real. Mirá. ¿Sí? Bienvenida, que desfile... Buen look, ¿eh? Venga conmigo y que desfile Barbie 1. Muy bien. El jurado va a elegir que Barbie o Ken gana por llave. Mirá. ¿Me gusta el premio? Mirá qué esplendida. Mirá. Sí, por favor. Sí. ¡Defile Barbie 1! ¡Bien conmigo! ¡Sí, va! Va al aire el pompo palguero con la mano... ¡Eso es! ¡Re Barbie ese! Es súper Barbie. ¡Sí! Bien rosa, mirá. ¡Ah, claro! Muy bien. ¡Que desfile con Ken! ¡Excelente! Mirá. ¡Eso! Hay más Barbie que se van preparando. Mirá las uñas de Barbie. A ver, a ver, a ver. ¡Ah, completa! No, pará. Qué lindo para rascar la espalda. ¿Cuánto tiempo estuvo la manicure? ¿Cuánto tiempo en manicure? Sí, una hora y media. Buena producción. Más allá del look, ¿en qué te sentís? Viste que la Barbie es como súper empoderada ahora. Claro. Es como un poco llevar los pantalones, ¿viste? Esta es la Barbie vaquera. ¡Ah, la Barbie vaquera! Exacto. Que desfile con Ken. No, es que pará, hay un Ken. ¿En serio? Hay un Ken. ¿Vin un Ken? A ver. Ah, no, pero es... ¡Ah! Un Shubarrady. ¡Ay, es un Shubarr! Mirá qué Shubarr. Pero sos para... De lejos, mirálo ahí en la caja. Sí. Tiene algo del papá de Guandanara. Lo iba a decir. Ah, es verdad. ¿Sabés que sí? Hay algo. ¿Sabés que sí? ¿Te querés morir de envidia que no estás adentro de la caja o no? Te querés... Estás muriendo de envidia. Yo no es lo que hablé. A mí me dijeron que yo iba a salir por ahí. Iba por la caja. Pero con eso no. ¿Qué lo hace? Tengo el saco en el álbum. Ya, decíles un Ken. Si no, ¿a qué vino? Es el Ken humano él. Es muy bueno este Ken. ¿Qué ven? Sergio Dennis. ¡La ternura! ¡Yo soy la libertad, segura, esperanza! ¡La vida que me da a ti no me da a la caja! ¡Mira qué patrón! ¡Mira! ¿Sabés que vos siento que está como loco? O sea, nuestro streaming. Nuestro sector big están como locas. ¿Qué tiene? ¡Ah, claro! ¡Mira! Sí, mirá. Lo damos bien, ¿no? ¡Muy bien! ¡Excelente! Tira un tema, tira a Sergio Dennis. Tira a Sergio Dennis. Para mí hay que hacer movimiento. Yo soy la verdura y tú la realidad, tú la verdura. Yo soy la libertad, tú la esperanza. ¡Mira los zapatos! ¡Mira la vida que me da a la caja! O sea, Ángela canta y él quiere cantar también. Y sí, sí. Me quiere robar protagonismo, ¿entendés? No, 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 no. No, 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 no. ¿Sabés qué pasa? Que como él tiene más antigüedad en este programa. Claro, es verdad eso. Es así. No, no se lo bancas. Yo lo noto, ¿eh? No hay onda ahí, ¿eh? No hay. De compartir talentos. Te digo que ya hay mala onda. Ya hay mala onda acá. Hay una cosa más tupida, ¿podés ser? Se renovó algo ahí, ¿no? Hay como un pasto crecido. Sí. Mirá, se lo coca ahora. Lo regó, lo regó. Mirá, mirá, mirá. El loco López le creció. Tirá a Sergio Dennis. Tirá a Sergio Dennis. Yo soy la aventura y tú la realidad. Tú la aventura y yo soy la libertad. Tú la aventura y yo soy la libertad. Vamos a Arquetsu, Ardad y Manga, Manga, Sergio Dennis, por favor. Bien, mirá. Me gusta el detalle de los zapatos rosas. Impecable, ¿eh? Impecable. No, pero hay que salir con este muchacho. Mirá qué zapato. Ángela es buena jurado. Ella mira todo el detalle, no como el otro. Y yo lo canto. Soy mejor, soy mejor que él, obviamente. Dios mío. No se peleen, chicos. No ve por los anteojos, Raúl. No, no me dejo. Ah, bueno. Otra Barbie tenemos, mirá. A ver. ¿Qué, vos estás soltera? Sí. Ah, bueno. Es la Barbie soltera. Barbie soltera, no sé. A ver, pará. ¿Qué pestané? ¿Cómo sabés? ¿Qué pestané si estás soltera? A ver, ¿pestané? No, no, no. No está soltera. Que pestañé si está casada. Qué mal le salió. Que pestañé si está casada. Está recasada. ¿Con la casa de quién? Pará, me gusta que está. La pestañé si su pareja sabe que vino. ¿Sabe que vino? Espero. No, no, no. No. Pestañé. Sabe, sabe. Yo la veo muy concentrada. Vamos a ver si con un chiste sale personaje. Barbie o se la banca. A ver. Vení, vení, Silvia. Vení acá. Vení, vení. Con Silvia, no. Son chicas divinas, preciosas. Me acuerdo que a mi hermano y a mí nos gustaba la misma chica en la secundaria. Y era muy buena, muy buena y muy linda. Dice, voy a salir un día con cada uno a ver qué siento. Para no sentirlo mal a cada uno, ¿no? Sí. Salió con mi hermano, después salió conmigo. Me dice, bueno, mirá, con tu hermano sentí mariposas en el estómago. ¿Cómo viene esto? Y conmigo, ¿qué sentiste? Gastritis nerviosa. Aboneta, vení, vení, Aboneta. A ver, Aboneta. Mi vecina le habla... Dice, mi vecina le habla al gato como si lo fuera a entender. Hoy le conté a mi perra, nos matamos de risa. No, que venga Barbie, por favor. ¡Bienvenida! Barbie número 3. La Barbie, mirá. Guardó postura, eso es importante. Sí, las piernas, además. Sí, mirá, mirá que lo mazo que tiene. Mirá que rechia. ¡Machie! ¡Buenas tirosas! ¡Gran Barbie, eh! ¡Buenas tirosas! Es como Barbie, es Barbie shopping. Barbie shopping. Claro. Me identifico con Barbie mamá. ¡Ah! Barbie mamá. Barbie mamá. Mirando, sí, una nena de 11 y una nena de 5. Barbie mamá, entonces me encanta. ¡Qué tierna! Barbie mamá, Barbie... ¿Sabés qué me encanta? A mí me hubiese encantado que mi mamá se animaba a ir a la tele y jugar. Claro, ¿qué te parece? Y este guapa, este Ken. Tenemos otro Ken, a ver. Ah, este es re Ken. A ver. ¿Qué le pasó? Ken depresivo es. ¿Qué le pasó? ¿De quién se acordó? ¿Estás llorando? ¿Qué le pasa? Ahí levantó, ahí levantó. Ahí está, por el cambio. ¡Ah, bueno! ¡Ah, bien! Mirá qué facha, ¿eh? ¡Ay, bueno! ¡Este ha vuelto! Mirá, ahí tenés. ¡Apládate! ¡Ah, que la aplaudo! ¡Yo cambiaba! ¡Pero, claro! Mirá, ahora se ve. Perdón, permiso, ¿eh? Mirá. Está ajustada la camisa, ¿no? Sí, pero, claro, un talle más. Vos estás para jugar al colgado. Te llegan un ratito y te lo voy a mostrar, ¿eh? Ah, mirá. ¡Ah, qué buenísimo! ¿Eh? Pero sí. ¿Qué cosa vemos, dale? ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Qué buena dentadura tiene, Ángela, mirá! Sí, su dentadura. Lindas sonrisas, ¿verdad? Bien, bien, bien. Hay una dentadura. Una estética cuidada, sí. Ahí hay cuidado, hay un juez bucal, hay todo. ¿Cuántas veces te cepillas? No, no, una, una. Una vez solo. Bueno. Es genético. ¿Y estás en pareja? ¿Cuál es tu estado? Estoy casado, sí. Casado. ¿Y a qué te dedicas? Porque tenés voz como grave. Mirá. Si hay que puntuar a Ken acá, en un estado civil. Ken, desfila, por favor. Las chicas del streaming. Vamos, Elgen. Mirá. ¿Quién es el streaming? Mirá que camisita, ¿eh? Las del streaming dijo, estoy en pareja. Dijeron, no, no. Sí, claro. Hay que ir de lunes a sábado. Qué desilusión, dicen. ¿El streaming está? ¿Qué pasa con el streaming? Bienvenido. Bienvenido. ¿Qué bien, la boca al marido, no? ¿Cómo que es un streaming que no es streaming? Mirá. ¡Uh! ¡Oh, bueno! ¿De dónde hicieron el casting? Yo les hago una pregunta. ¿Saben qué me gustaría? Porque las veo muy efusivas a los hombres también. Y le hagamos de hinchada a Ángela para que usted nos cante una canción. O sea, viste, para que sienta que la tribuna está más cerca. Después les cantamos así. ¡Que desfile Drago! ¡Brago quiere cantar también! ¡Barbie! ¡Otra Barbie! ¡Sí, sí, cuando quieran! ¡Ah, bueno! A mí me gustan las Barbies que vienen con sonrisa. Mirá qué espléndida. ¡Buen look de Barbie! ¡Buen tapado tiene! Mirá. Es como la ropa de Barbie cuando ya era chiquita y quería que se haga realidad y que sea de tamaño real. Claro que sí. ¡Bienvenida Barbie 5! ¡Mirá! ¡Qué bueno! ¡Mirá! ¡Mirá! Una Barbie que todas. Mirá. ¡Excelente! ¡Match me! ¡Me estoy la Barbie, mirá! ¡Bueno! ¡Match me la llena! ¡Buena voz! ¡Me encantaría! Te digo que acá vino todo el streaming. ¿Está todo el streaming? ¡Habla! ¡Habla! ¿Qué hacen ahí? ¡Me gusta el streaming! ¡Hemos sido un parido! ¡Bienvenido, bienvenido, bienvenido, amor! ¡Bienvenido, bienvenido, amor! Son algunas que lo hicieron bien atrás de Drago, ¿viste? Sí, todas locas con Drago, obviamente. Y pará, hay uno que lo dejaron afuera, a Raúl. Sí, está tímido, Raúlcito. ¿Qué quedó solo? Raúl, vení, te hacemos lugar. ¿Lo dejaron abajo? ¿Cómo está, Raúl? Pablo, Raúl, dale. No lo busques, que es un jodón de aquellos hombres. Esto es eso, tío. Uno ya que se parte la tarima y nos echan el primer día. No, no, la otra. Cuidá la casa. ¿Cómo? Estás hecho una Barbie, vos. ¡Ah, mira! No pierde el tiempo el tipo, no pierde el tiempo. No, claro. ¿Soltero? Vivo. Bueno, está libre, está libre. ¿Cuántos años estuviste, bueno, casado? 32. ¿Tenés ganas de volver a encontrar el amor? Sos buena, obviamente. ¿Por qué no? ¿Sabes que siento que vienen a...? Sí, sí, ¿no? Sí, pero sí. Hay mucha gente acá. Son prontos solos y solas. Vienen por todo. ¿Qué queremos hacer? ¿No? A ver, un... Yo siento que acaban de pasar cosas. Sí, pasa cosas. Quédense que va a cantar Ángela. ¿Por qué no? Quédense que va a cantar Ángela. Pará, pero estoy un poco incómoda porque Drago también quiere como competir conmigo. Se quiere cantar. No, no es compartir. No, no, no. Yo igualo lo tuyo. ¿Vos sacan? Yo igualo. ¿Qué gusta la burla de Ángela? Igual lo levantó. Con coros. O sea, vos le podés hacer coros. Claro. ¿Por qué se ve? Solo que me digan que todo lo va a hacer. Ángela Leiva. Ángela Leiva. Acá. Mientras eso sí quiero que me haga. ¿Cómo hacés? Ángela Leiva, pero el que está sentado hace cuatro años acá soy yo. No entiendo por qué. No entiendo por qué. No, está grandadísimo, Lau. Sí, está muy grandadado. No entiendo en qué momento firmaste contrato. Sí, lo vino. Mirá quién manda acá. ¿Qué tiene ahí? ¿Vos sabés la llave? ¿Qué tiene ahí? ¿Vos sabés la llave abre? ¿En serio? ¿Por qué lo sabés? ¿No sabés cómo vas a venir acá? ¿Él lo sabe? Contra chistas, haces lo que quieras o no sabés cómo vas a volver acá. ¿Vos sabés cuál de todas estas llaves abre la cápsula? ¿En serio? El único. ¿Por qué sabe él? Él sabe qué llave abre los 300 mil pesos de Surfinanzas. Veo muchos que tienen que ver con el fútbol. Hay un montón. Sí, ¿no? Mirá. Tenemos copas. Drago, te pregunto. Superhéroes. ¿Tiene que ver con el fútbol la llave de hoy? A ver, ¿alguna pista? No le doy pelota. ¿Tiene que ver con el fútbol la llave de hoy? En un ratito cantamos con Ángel acá, ¿eh? ¡Ah! ¡Ah! Mirá cómo... ¡Qué bárbaro! No, no quiere, no quiere. Veo un Ken. Veo un Ken. Baby Ken. A ver. Bienvenido a Ken. La próxima Ken. ¡Vale! ¡Bueno! ¡Mirá vos! ¡Mirá qué bien! ¡Ay, Ken para todos los gustos! ¡Ay, Ken es! ¡Mirá qué altura que tiene! ¡El Ken, señor! ¡Mirá! Una de las generaciones de Ken, ¿eh? Claro, ¿eh? ¡Qué, pará! ¡Modelo de alta costura este Ken! Eso, ¿a qué te dedicas? Yo he estudiado comunicación y... ¡El polaco! ¡El polaco! ¡Mirá! ¡Mirá! ¡El polaco! ¡Hola! ¡Mamá! Silencio total. Ya me anoté. Me anoté para el CBC. Se anotó y no fue. Está el Ken, por favor. El jurado va a elegir. Bienvenido. Y está la puerta de los parecidos. Uy, tenemos la puerta. No hay que andar esta puerta, ¿eh? La giratoria. Sí, yo sé que a Ángela le guste todo, pero no quiero tirar abajo. Lo que pasa es que tantos años... Es un clásico. Lo que yo digo, producción. No es que desconfíe de producción, pero desconfío. ¿Por qué? La pide el público. La pide el público. Digo, ¿con qué nos van a sorprender? Claro, sorprenda. No da que me traigan un repetido. Labure, labure, vamos. Pero si nunca sacaste uno, Boi Guatier. Para vos, son todos nuevos. No sé. A ver. Pará. La puerta de los parecidos. He echado al productor si es repetido. A ver, a ver, a ver. Aunque cueste mi relación. A ver. A ver quién es. Primer parecido de la noche. No hay repetidos nuevos. ¡Opa! 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 No, no me digas. No me digas que es... ¡Es nuevo y es espectacular! ¿Será? ¿En serio? Es nuevo. Que nadie diga quién cree que es. ¡Opa! Vení, por favor. Hay alguien ahí, ¿eh? Hay recontra. Sí. Mirá. Vení, por favor. A serio, serio. Vení, para primero que te vean todas las barbitos, los Ken. Mirá. Sí. Primer parecido de la noche, ¿eh? Sergio. Lo miran todos. Pasa por el estudio. Así como estás, y lo voy a dejar de espalda. Sí. Vos podés ser el ganador de los 300 mil pesos. ¡Oh! De la cápsula del dinero de surf finanzas. Claro que sí. O sea, si a vos hoy te eligen y encima elegís la llave correcta, te llevas 300 mil pesos. ¡Wow! Ahora sí. Sí, pero pone cara de rudo, pero es bastante animoso este. ¡Opa! 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 Está cansado. ¿Cómo? Vi la... ¿La convocatoria? La convocatoria en la página y bueno, me anoté. Mirá ahí, por favor. ¿A quién se parece? No, es que... Sí, trae el monitor así el CV. Vamos, lo que nos gusta. Porque, Laurita, vos que lo tenés cerca, ¿esos ojos son reales? ¿Son reales esos ojos? Son reales, sí. Vení a verlo, vení. A ver. Vení, son celestes. A ver. Mirá, mirálo, mirálo. Acompañálo, te lo juro. Eso no es. No son lentes de contacto. ¿Es de verdad? Pero qué color que tiene, me encanta. Gran color, ¿eh? ¿Y a qué te dedicas? Digo, porque yo te veo y es impresionante. Sí, sí. ¿El pelo es tuyo? ¿Los ojos son tuyos? ¿El pelo es tuyo? ¿A ver qué se va a ver? ¿Cuál es? Es humorista. A ver. Permiso, ¿eh? ¿No es conductor? ¿Sabés que sí es de... No, este te imita bien los animales. Pedile que te haga una oveja. No, ¿cómo los animales? ¿Quién decís qué es? Pichu. ¿Pichu? ¡No! Es igual. Pichu. Pichu. No, Pichu. Pichu, Pichu. Para vos. Para vos. Para vos. Dice cualquier cosa. Drago no ve nada con esas lentes. Lo que pasa es que está un poco despeinado, pero bueno. A ver, ¿quién dice Laurita qué es? Puede ser. A ver, a ver. ¿Tenías otro? Y a mí me da como... Quiero saber si te hiciste el corte para venir hoy acá o sea, tu pelo es así, digamos. No, no, mi pelo es así. No, así se nace, querida. Así naturalmente. Eso no se hace, se nace así. Para si es el que vos me dijiste, es fan número uno de él. Mirá. Míralo. A ver. Míralo. ¿No es conductor de tele? ¿Quién? Locutor. ¿No es Guido? ¡Es Guido! A ver. ¡Es Guido! Claro. ¿Sos Guido? ¿Los ojos? No, pero mirá quién vino, claro. No, es que pará. No, pero claro, era otra época, no había celulares. ¿Cómo es ser otra época? Chicos, pero mirá, es obvio quién es. Ay, era el uno, vos te divertías con él. ¿Quién? Benihil, ¿no es? ¡Ah! ¿No Benihil? No, no, tampoco. Tampoco. Para mí es obvio quién es, mirálo, por favor. ¿Quién es? Mirálo bien, mirálo bien, mirálo, mirálo. Yo creo que lo tengo. Y para mí voy a hacer algo, ¿eh? Ah, es alguien importante. Es verdad, es como... Sí, ahí despeinado. Más despe. ¿A qué te dedicas vos en la vida real? Ahora sí. Enfermero de terapia. Ah, mirá. ¿Y dónde? Mira lo de él, ¿dónde? Sanatorio Colegiales. Mirá que bien. Le mandamos un beso a todos. Ojalá nunca lo necesite porque dije... Gran servicio. Saludos a todos. A tus compañeros que te están reemplazando ahora, me imagino, ¿no? Claro, a todos mis compañeros y a todos los que reciben nuestro servicio. ¿Para, de dónde somos? Claro que sí. De Colombia. ¡Ah, colombiano! Mirá. ¿A dónde vas a Colegiales? Te recibe, le dice, pará, ¿me vas a curar o qué? No, me vas a arretar, claro. Me lo han preguntado, me lo han preguntado. Me imagino. Y entonces, cuando viene o viene el jefe así, yo le digo, afuera, afuera. No, no. Lo saco a todos. La venga, afuera. Por ejemplo, yo digo, Drago, acá en el programa. Afuera. No. Sí, peluca, acá en el programa. A ver. Afuera. No. Eh, perdón, aquí más, Vagoneta, que estás en Milano también acá. Claro, Pichu, Pichu. Ese chiche, que la verdad que yo arrepiento, ¿qué hacemos con Vagoneta? Afuera. Pichu. No. 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 Pero si sos un gatito mimoso, vos, que me digas. Vos, vos sos... Miau. Mi ley. Mirá. No, mirá, mirá, mirá. Yo soy el león. Mirá. No, mirá. No es fácil, eh. No, mirá. No es fácil, eh. Quedate ahí, te va a peinar. Mirá. Qué ojasos, eh. Mirá. Sí, sí, sí. Estás igual. Sí. Re. Los ojos son iguales, mirá. Muy impresionante. Muy parecido. Pero está maquillado o la piel también es así de ahí. El color, todo. No es fácil ese tono de piel, ¿eh? No es fácil todo. No, y sabés que la forma de las cejas, sabían los chicos muy parecidos. Le falta la motosierra. ¿Hay una motosierra? Mira, ven, me caja. ¿Qué pasa? ¡Ven, me caja! 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 ¡Ven, ven! ¡A la cámara! ¡Hacen las castas! ¡Fuera todos! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Vení! ¿Sos gatito mimoso o sos león? Porque, pará, por ejemplo... No lo busquen, chicos. Mirá la foto que le pongo. No sabe cómo se auto-percibe. Yo lo veo, vení, Damián, por favor. Vení, yo lo veo a Damián y digo, Damián es gatito mimoso. A ver. Damián es gatito mimoso. Emi... Emi es gatito mimoso. También, bueno. Drago... ¿Qué es Drago? Gatito mimoso. Para mí es de gatito mimoso. Gran gatito mimoso. ¿Vos, Ángela, estás en pareja? Sí, le mando un beso a Gaby. ¿Y Gaby es más gatito mimoso o más león? Gaby es gatito mimoso. Gatito mimoso. ¿Y peluca? ¿Y vos sos? La verdad es que... Aunque soy el león. ¡Ahhh! ¡Hola a todos! ¡Yo soy el león! ¡Oh! ¡Qué buen plano ese! ¡Es igual! Es igual. A los grandotes los tiene que ir a... Claro. A ver quién más está de parecido. ¿Cómo empezamos hoy, eh? Con todo, eh. A ver. La puerta de los parecidos. A ver quién viene. No, 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 no. ¿Quién es? ¿Quién está? Pará. A ver, algo se ve ahí, a ver. A ver, a ver. Mostrá un poquito. Bueno, sí, ahí voy. Pará, ahí. Ahí está. Ahí no le va a gustar esto, eh. ¿Quién es? Quédate ahí. De lejos es muy parecida. ¿Quién es? A ver. Tiene un lejos muy parecido. Pero si no abrís la puerta no, no se entiende. Andá más lejos, andá más lejos, andá más lejos. Más lejos, a ver. Más lejos. A ver el gesto que hace, ¿no? Pero pará. Esperá, esperá, esperá. Ahí te voy a mostrar, pará. Ahí está, ahí se ve. Ahí, pará, eh. Ahí, ahí. A ver. Ahí. ¡Ah! Ah, es de lejos. Ay, no, me vuelvo loca. Es igual. ¿Quién es? Vení, por favor. No, no empecemos con que es igual, porque después cuando te preguntan te empiezan a tirar cualquier cosa. No, es que para mí también es igual. Es igual, es igual. Mirála, mirála bien. ¿Quién dice? Mirála bien, abrazo a los amigos de Bendita que siempre juegan con los parecidos y nos están mirando ahora. Mirá. Claro que sí. Mirá bien. ¿Eh? ¿A quién se parece? Buenas noches. ¿Cómo les va a todos? Buenas noches. ¿Cómo empezó a hablar? Tanto tiempo. Tenía muchas ganas de volver. Sí, yo estaba en el debate. Sí, pero las repeticiones siguen igual, eh. O sea, volver, pero... O sea, volver... Hace mucho que no graba, pero sigue al aire. ¿Qué pasa? ¡Arriba por volver! ¡Es ella! ¡Ah! Habla de volver. Ayer en el debate no estaba, porque... No, no, ya no. O sea, ¿y querés volver? ¿Querés volver o no? ¿Quién sos? ¿Quién sos? ¿Cristina? ¡Ah, Cristina! ¡Ah!!! ¡No! No, yo me fui a Marialena Fuseneco. No sé cualquier lado, né. Mirá. Mirá por acá, mirá la cámara. Mirá ahí, mirá en la cámara. Mirá. Mirá, mirá. Mirá. ¡Sí! Hace igual. No, chicos. Que no la ve a mi ley, eh. No, para, para. No, no lo juntes. Pero tiene que ir a puertas separadas. Dame una banda presidencial. No la vayas a juntar. Porque, o sea... Ella ya lo fue, claro. Bueno, ella ya fue la vicepresidenta. ¿Extrañán la banda, si hay? La banda se la voy a dar No, no, no Lau, lau Sacale, sacale Sacá, sacá Sacá, sacá Sacá, sacá Yo le voy a poner la banda presidencial No le va a gustar Le pido por favor Que lo controles Porque estamos en un programa de televisión Se compó No le gustó, dame la banda Ay, qué miedo A ver, a ver, a ver No, no, que se va a hacer rucha este Ah, mirá No, no, no Le va a contar la banda No te podés poner la banda Saquemos a la casta y me quedo con la banda No Está muy metido el tipo Hay gente que hay, esos cuatro de ahí Yo iba directo Directo con la motosierla Me compré un gato Me compré un gato Es angora No, del año pasado No las dos 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 Laurí Laurí Activo nutricional de Satial Cuenta con declaraciones de efectividad y seguridad Sí La licenciada Miriam Sanfilippo Refiere por qué recomienda Satial el complemento que ayuda en el control de peso corporal Satial, venta en farmacias de todo el país Satial, la U Mirá A ver ¿Qué hay detrás de Satial? Como nutricionista recomiendo Satial a mis pacientes Porque utilizado con un plan de alimentación saludable ayuda a disminuir el peso corporal Satial no es magia, es ciencia Satial es el complemento ideal Hay que entrenar, hay que cuidarse con las comidas Pero le pones un poquito de Satial y te ayuda a inhibir hasta el 70% de los hidratos de carbono Así que te das todos los gustos Yo uso Satial Adri querida, te podés llevar un lingote de oro de un gramo si me decís un número de cuatro cifras Que sea el código que abre la caja Vos te llevas el lingote de oro si me respondés esta pregunta, ¿estás lista? A ver, dale Los amigos de la IBA, dale, este es el nuevo juego de la IBA Te pregunto, ¿cuándo fue la primera vez que la selección argentina, no sé si esa futbolera Ganó un mundial de fútbol? La primera vez que Argentina ganó un mundial de fútbol Los cuatro números Mil, nueve, setenta y ocho A ver, por favor Por el lingote de un gramo de oro Es, pone Emi, por favor, pone Emi Mil, nueve, setenta y ocho Uno, nueve, siete, ocho Es, es, es ¡Sí! ¡Sí! ¡Ay, el primer lingote de oro! Leiva Joyas, compra tus objetos de valor si tenés oro, joyas brillantes Relojes o antigüedades novedes en acercarte a su salón Ubicado en Avenida Corrientes 2819 ¡Qué lindo que estás, eh! ¡Estás bien, eh! ¡Ay, pagana! ¡Ay, pagana hasta cuarenta y seis mil pesos el gramo de oro, locutaro! Leiva Joyas, cincuenta años brindando seguridad y confianza, mira A la hora de vender sus alhajas, no lo dude Leiva Joyas es su joyero de confianza Alajas, brillantes, relojes y mucho más Si te querés anotar para ganarle, si te atreves a ganarle a David Loney en el martillo Hay que animarse Llevarte premio, llevarte llave, te anotas en el 9.com.ar Anotate, dale Que venga bien comidos, Laurita Bien comidos Miren que el golpe se viene fuerte ¡Oh! Mariana jugamos y Mariana jugamos a los colgados también Oh, tenemos colgados Mirá, por favor, Dami y Emi lo van a mostrar A ver cómo es Ok, ok, pero vénganse al medio, vénganse al medio, así lo ven bien Ahí está, dale Es que en los micrófonos ellos van a mostrar cómo es el juego de los colgados Justamente tenés que quedar colgado Sí Y no te podés caer Exacto Preparados Hay que aguantar colgado Pero antes lo hacía yo el ejemplo, no sé qué pasó Ah, mirá, pasaron cosas Los años pasaron Yo aviso a la producción que cuenten conmigo, pero me dicen que me quedan presentados Ya no queremos contar con vos, la verdad que... Hay gente joven Preparados Vamos a entrar, por favor, para sacar el banco Porque esto obviamente es todo fuerza de brazos Claro ¿Listos? Vamos A jugar, dale A colgarse, a aguantar, dale Acá ganás El que más aguanta gana, dale Se puede hacer cosquillo Vamos Ah, mirá como... Pueden ser chistes No, no, querido No, no, no La cancherega, mirá, mirá Bueno, bueno, de eso se trata el juego Mirá ¿Qué pasa, vagoneta? Te llamó el trapecista Y dice, escuchá, qué buenísimo Te llamó el trapecista y dice, no, se ve que se colgó Están colgados ya van así 30 segundos Vamos, vamos, vamos De eso se trata el juego Dami, que están con los ojos cerrados Concentradísima Acá ganás, te llevas premium, te llevas llave Sí Si quedás colgado, anotá en el 9.com.tv para mañana que estamos jugando A colgarte, claro, mirá Yo mientras Ahí está, ahí está Mientras Dejá los colgados ahí un ratito Voy a sacar a alguien de la puerta de los que no quedaron en A ver Esta puerta, si vos te bocharon de algún casting Sí Vos te anotás con nosotros Acá ya ganás Claro, vení Ya ganás directamente No es que el jurado diga Vení, por favor, a ver, vamos Ay, se trabó la puerta Se trabó ahí Echale un poco de aceite, Lau Ahí está 40 candidatos Bienvenido Vos, ¿en qué casting te bocharon? A ver Decilo, eh ¿Lo puedo decir? Sí, sí Vos talentos Oh, ¿quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién te conoce? Pero, a ver, pará, vos A ver ¿Qué haces? ¿Por qué te bocharon? O sea, ¿qué disciplina haces? Sí Yo hago el sonido de una trompeta con la nariz ¿Cómo? ¿Qué? Claro ¿Qué haces? ¿Las llevan colgados de ahí? Dami y Emi, eh Siguen colgados, eh Minuto y medio Minuto y medio Uy, me cayó Emi Hasta el momento el récord lo tiene Damián con un minuto y medio No daban más, eh Ha ganado Vos te entonces tocás La flauta Hacés el sonido de una flauta con la nariz A ver, ¿cómo es? Una trompeta, una trompeta Una trompeta con la nariz, Pela Yo no sé qué podés hacer vos con... No, no, no ¿Qué toque esa? Mira la nariz que tengo O sea, una nariz prodigiosa Claro ¿Por qué es tan típico? Se podría decir Pero, ¿hay alguien en el mundo o en el país que haga esto que vos hacés? A ver Por ahora yo no conozco a nadie Yo es la primera vez que lo escucho, por eso te pregunto Sí, claro, es rarísimo Ahí se va a salir un poco No, Lau, cuidado No es el momento de probar Ahí está Uy, escuchá Qué bien te sale Vamos, Lau Vamos, Lau Es increíble Dale, 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 dale También quiero que lo muestres Qué grande, Lau Oye, después contame cómo es que nació Si un día sonando té Un día resfriado Claro Te imaginas, tornudó y sonó la trompeta ¿Cómo fue? Claro O sea, trompeta con la nariz A ver, prendamos el micrófono A ver Acá vos ya tenés llave O sea, vos en la puerta de los que no quedaron en Vos ya ganás Exacto Ya no es que el jurado elige Ya tenés llave Ya participás por los 300 mil pesos Vamos, ¿eh? Muy bien Cuando quieras A mostrar tu talento Están de conocido la bien Rose Oh, sí Opa Temazo A ver A ver ¿Esto es real? Se me muere la nariz ¿En serio? No, porque se me muere No, porque... Muy, muy bien No Bueno Interpreta también Afinado y todo Claro ¡Bravo! ¡Felicen! No, no, pero... Es impecable No, estoy sin palabras No, no creas ¿Tú querés una carilina? Perdón ¿Qué es una carilina? ¿Tú querés una carilina? ¿Está bien? ¿Una carilina o algo? Los cantantes toman agua Y yo siento que se sopla Pero que ¿cómo haces? Se limpia antes de hacerlo ¿Cómo haces eso? Eh, y... No, pará ¿Es verdad que tocas el himno? Es increíble, ¿eh? ¿Con qué lo tocas? Ángela, ¿te animás? De pie, señores A cantar un poquito O sea, con esta base Claro, sí Que arranque él y yo, no sé Le sigo Yo no sé si alguna vez Tocás con una orquesta así Del nariz ¿Te imaginás? Es la primera Siempre hay una primera vez para todos Pero claro Claro Cuando quieras A ver, ¿qué tono? Claro, el tono que soy Tono nasal Sí A ver, a ver, a ver Ahí va Camilé y hasta Cristina Que les gusta el himno Sí, claro Pará, me paro con Drago ahí Porque esto es el himno nacional, chicos Claro, todos de pie De pie, señores Todo de pie Qué lindo ¿Cantas conmigo? Ponle onda Mira Me parece el mundial Sí Qué fuerte estar con Milena y Cristina Claro ¿Lo hace entero? Claro Sí Ahí llega Ahí va, ¿eh? Dale Eso Por favor No Sigue Sigue, sigue Qué emoción Tenés otra canción Mientras Drago y Ángel eligen qué Barbie Ken ganó O sea, ellos van mirando Claro Y vos musicalizás, ¿entendés? Excelente Claro Pero es difícil Con la nariz La de muchachos La de muchachos la tienen A ver Barbie 1 Ken Barbie 2 Ken 2 Barbie 3 Ken 3 Mira, mira, mira Barbie 1 Ken 2 Sí Con la música de la nariz Ah, claro Musicalizado Ken 2 Ken 2 Barbie 3 Ken 3 Esto es un bolonki Pero de eso Jesús Ok Escuchamos Polonki, polonki ¿Qué Barbie o qué Ken juega por la llave? A ver Arranca, arranca el maestro acá ¿A quién eligen? A ver El cantante Arranca el cantante Pasa a jugar por la llave El Ken número 1 ¿Qué? ¡Bueno! El Ken Sergio ¿Qué? Se queda acá Se queda acá Muy bien Y acabo de difícil Mileio, Cristina Mileio, Cristina A ver, ¿a quién eligen? Mileio, Cristina ¿Es Mileio o es Cristina? Pará, te los voy a mostrar ¿Quién será? A ver, ¿a quién eligen? Ok Mileio, Cristina Y vamos trayendo a la ganadora de la risa Los dos parecidos Mileio, Cristina ¿Quién elige llave? A ver El ganador de los parecidos es A ver ¿Quién es? Milei Milei ¡Bueno! ¡A todos! ¡Yo soy el hijo! ¡No! 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 Si no se enoja, está bien Ok Llegó el momento Vengan por favor A ver Llegó el momento A elegir la llave Y acá Ya está Qué grande la trompeta Acá, acá Ya llegó el momento De abrir la cápsula del dinero Por 300 mil pesos 300 mil pesos 300 mil pesos que están en juego Así es El único que sabe Qué llave abre es Drago Claro Ok Yo Ken Te pido por favor que miren la llave Yo me corro para allá Mirá A ver Dale, dale, dale Ustedes pueden ayudarlo a Ken Yo sé Tiene que elegir una llave ¿Cuál elegirías? ¿Cuál elegirías? Hay muchos llaveros A ver ¿Cuál le gustará, no? Elige Ken Hay personajes Hay fútbol Juan, para, decímelo Decímelo A ver Hay superhéroes Luigi Bueno Luigi Luigi de Mario Bros Ahí está Bueno Ya tiene a Luigi Que venga la ganadora de la risa Por favor La última eligió Esperame acá Por favor, esperame por acá A la risa ¿Cuál va a elegir? Por 300 mil pesos Y me tienda la frutilla Frutilla por 300 mil pesos La frutilla grandota, mirá La frutilla por 300 mil Bien Que venga mi amigo Que hace la trompeta Con la nariz Impresionante A mí ya me duelen las fosas nasales Juan Que ya me elige, a ver Hay una de nariz Claro Una de boca Una de boca Porque acá ya ganás En la puerta Los que no quedaron en ya ganás Claro ¿Y quién me queda? Milley A ver Uy, rompe todo Uy, que va a elegir Milley ¿Cuál? Milley A ver qué elige ¿No hay un gatito? Ay, cómo Piensa Harry Potter Bueno Harry Potter Elige Harry Potter Harry Potter Harry Potter Harry Potter Nos vamos A ver A elegir llave El momento de la verdad Voy a empezar Por la ganadora de la risa Que fue la primera Muy bien Que hoy ganó Vení, vamos, por favor Si abre la cápsula Igual momento 300 mil pesos Igual momento Y cerramos con Ángela cantando Dale, 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 dale Poné la llave y no la gires Vamos Los amigos de Surfinanzas Sí Hoy nos dan 300 mil pesos Claro Es un pozo que se va a ir acumulando Claro que sí Gira Primera llave Hoy se abre la cápsula Gira, 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 gira Por 300 mil pesos Ay, no, 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 no Próximo, 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 próximo Vamos Mi amigo de la trompeta Y yo te voy a encontrar Esa tranquilidad Que tanto buscas En Surfinanzas Caja de Seguridad Para resguardar Tus objetos de valor Con máxima seguridad Locutor Sin la u obtenemos Información en Surfinanzas.com.ar Surfinanzas Vigy de Mario Bros Pone llave A ver Si abre A ver, saque la mano Si abre 300 lucas A ver, dale Ahí No, no, no Se abre 300 mil pesos Esto es Milei o nada Vamos Milei Milei o nada A ver Milei o nada A ver se lo lleva Milei o nada ¿Te imaginás? Ay, Milei o nada Muchas gracias Empanadas Que lo abra A mi gusto que son empanadas De verdad Riquísimas Gracias a Canal 9 Gracias a Cuarzo Poné la llave y no gira Milei Gracias a Cuarzo Gracias a Canal 9 Gracias a mi queridísima Ángela Leiva Genia total Me quiero despedir con ella Cantando La mejor Porque esto tiene que ser una fiesta Abro o no abro La número uno Probamos Abro o no abro Y nos vamos bailando Nada Por 300 mil pesos Venía por ahí Dale A ver, abre 300 lucas A ver Ay, no, no, no Drago, por favor Mostrar cuál era la llave Y que abría Abrí el sobre Ay, 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 ay Nos vamos No hay más tiempo Nos despedimos Hasta mañana A las 10 de la noche Por el 9 Vamos Venía, venía Claro, que cante Poneme la traidora Poneme la traidora Porque se pone celoso No Se pone celoso Sí, sabes que sí ¡Tú, tú, tú, tú!